El recién electo presidente de la República, Iván Duque Márquez, en su visita a Barranca Bermeja en noviembre pasado, estuvo en Enlace Televisión y compartió en la mesa de trabajo de Enlace Radio 6 AM, informativo que dirige la periodista y comunicadora social Yadir Rueda Navarro. El entonces precandidato habló sobre propuestas para Barranca Bermeja. Primero, pues acá obviamente tenemos que referirnos a cuál es el horizonte del sector de los hidrocarburos en el país. ¿Por qué? Claramente aquí hay un proyecto histórico que se viene hablando de tantos años. Que es la modernización de la refinería Barranca Bermeja, pero ese proyecto solamente va a ser viable en la medida que recuperemos la inversión en el sector, que tengamos la perforación responsable, que tengamos el abaratamiento de los costos de transporte, que nosotros logremos darle confianza a las comunidades también modificando esa ley de regalías que sacó el gobierno Santos, que ha sido absurda, porque le quitaron, lo despojaron a las regiones productoras de una parte importante de recursos. En esa oportunidad el mandatario electo de los colombianos participó de foro-taller sobre el futuro del río Magdalena con presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez y los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático. Yo quiero plantear un horizonte para el sector, pero también decir una cosa muy importante, Pedro, y es que nosotros tengamos en una región como Barranca Bermeja la posibilidad de diversificar la economía. Sí, aquí la economía ha gravitado durante muchos años en torno al petróleo, eso es verdad, pero también necesitamos que esta región fortalezca el turismo, la agroindustria, que aquí se pueda trabajar la oleoquímica también con esa producción tan importante que se está dando de palma de aceite y algo que es demasiado importante poner sobre la mesa. Barranca Bermeja tiene todo para ser esa gran ciudad universidad pensada del centro hacia el norte de Colombia, donde también no solamente esté la formación, sino la posibilidad de abrirle espacios a nuevas profesiones y a nuevas formas de generar valor, como la economía creativa o la economía naranja que venimos defendiendo. De manera que diversificar, fortalecer el sector de hidrocarburos también, tener una lucha, óigame lo que lo voy a decir, frontal contra la corrupción. Aquí han llegado muchos recursos de las regalías que han terminado en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. En su visita a Enlace Televisión, el hoy presidente Duque destacó la manera como desde la provincia esta empresa de comunicaciones hace una televisión de calidad y prometió volver una vez ungido como presidente de la República de Colombia.